hola familias bienvenidos nuevamente a este sub canal es un placer saludar a cada uno de ustedes deseando se encuentren muy bien gracias a dios por un nuevo día a usted muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les quiero compartir unas bonitas ideas como podemos hacer unos candelabros económicos fáciles y elegantes para esta época navideña espero me acompañes al paso a paso también les quiero comentar que en el próximo vídeo estaré haciendo la rifa internacional que ya les mostré los regalos muy bonitos que les estaremos rifando así es que buena suerte también si ya empezaste a hacer esas manualidades que les estoy empezando a compartir para esta bella época me gustaría que si te decides hacer algo de lo que yo les estoy mostrando más las fotos por mi instagram y en el mes de diciembre y estaré compartiendo esas fotos en mis vídeos de decoraciones para poder interactuar tú y yo el año pasado quise hacerlo pero pues me enferme muy fuerte algunos de ustedes lo saben pero espero que ahora sí podamos realizar esta dinámica así es que con este vídeo empezamos para la primera idea mis chicas vamos a estar utilizando estas peceritas estos candelabros pintura acrílicas en este color rojo tape adhesivo en el color dorado y vamos a empezar pintando estas piezas con la pintura acrílica muy fácil así de esta manera y no quiero hacer tan largo este vídeo ni el proceso tan repetitivo vamos a hacer literalmente el mismo proceso con las tres piezas y miren por acá estuve colocando esta pieza de papel para hacer más fácil esta técnica y después de 20 minutos mis chicas estas piezas se secaron muy bien a continuación vamos a empezar a trabajar colocando este tape adhesivo en el color dorado así de esta forma ya estas peceritas tienen esta forma redonda y hacen que cuando pegamos este material luzca con este estilo y miramos a cortar bien fácilmente por acá utilizando nada más lo necesario y por acá también vamos a recortar algunas partes que están un poco más largas y vamos a repetir este proceso yo no estoy midiendo los espacios entre cada una de las piezas sino que lo estoy haciendo al cálculo pero siento que están quedando bien mire y en este caso voy a estar colocando 5 piezas de este material así mira qué bonitas que se ven y voy a estar haciendo lo mismo con la siguiente pieza de la misma forma y mis chicas y mis chicos aprovecho para invitarte si estás pasando por casualidad por este espacio te suscribas activando esa campanita de notificaciones para que no te pierdas más de estos vídeos de decoraciones acá les comparto decoración y manualidades para el hogar para las épocas de todo el año y en esta no puede ser la excepción en navidad luego vamos a estar colocando el pegamento caliente y uniendo las dos piezas de esta forma mira quiero que uno sea más alto que el otro este lo voy a dejar así si quieres algo más permanente puedes utilizar el pegamento de 6000 y ese pues hace más duradero el trabajo en este caso solamente estoy utilizando el pegamento caliente pues porque yo reutilizó algunos materiales y miramos a unir las peceritas y luego le voy a estar colocando este material que es una nieve artificial la compré en walmart únicamente cubriendo la parte del fondo de las piezas así miren mis chicas bien fácil y dándole esos colores y al mismo tiempo aportándoles algunas ideitas para que te puedas hacer como una visión de estos colores mira le estoy agregando estas velitas y a continuación voy a hacer el mismo proceso pegando esta pieza por acá y ya me empieza a gustar esta idea con estos pequeños ornamentos los estaré pegando por acá en cada una de las partes que estamos creando esto trae diferentes ornamentos en diferentes colores y miren mis chicas y mis chicos les muestro el resultado de la idea número uno económica y única esto es lo bonito cuando haces las manualidades que no las encuentras en las tiendas porque tú le pones tu propio estilo e imaginación enseguida pasamos a la idea número 2 y voy a utilizar estas jarritas todos los materiales son del dólar tri nuevamente voy a utilizar estos candelabros que previamente los pinté con la pintura en spray del color dorado así es como lucen y estas ramitas son de hobby lobby las encontré por 1 99 esta cinta decorativa la voy a utilizar por primera vez es del dólar tri y estas velas que las compré el año pasado en walmart por 1 99 y vamos a empezar mis chicas cortando dos piezas iguales de este material que está muy bonito me gusta como luce y los colores también mira las voy a colocar por acá pegándolas así no quiero que las puntitas queden juntas sino que queden como abiertas así mira para que queden bonitas dándole ese estilo un poco diferente a ambas piezas a continuación estaré pegando estas bases así de esta forma dejando la parte más amplia hacia arriba esta la voy a dejar así nada más para unir las jarritas de esta forma segura de que queden en el centro para que el resultado luzca bonito y mira voy a hacer lo mismo por acá con esta otra pieza miren que bien luce voy a estar pegando las ramitas mira le voy a agregar por esta parte aquí para que esta hojita pues quede bien pegada y deje bien firme las ramitas haré lo mismo con esta otra pieza así mira también mis chicas y mis chicos quiero darles la bienvenida a todas esas personas que se están uniendo a esta bonita familia muchas gracias por el apoyo y mira enseguida estaré agregando le estas velas que hay que ponerle las baterías y las voy a dejar acá una en cada candelabro y mirar que elegancia las que les muestro por acá con el resultado final de esta segunda idea estuve combinando y utilizando estos colores el dorado el blanco y este azul que es tan elegante ya que en las tiendas pues están en tendencia y mis chicas recuerden siempre este canal es de ideas e ideas son las que les comparto con mucho cariño por acá le estuve colocando estas velas diferentes y en este color para que tengas esta visión como lucen con estos colores y mira a mí me parece que también se ve muy hermosa en la última idea también van a ver esas dos opciones que le estaré ofreciendo y asimismo pasamos con la próxima idea utilizaré dos copas estas velas estos platitos de cristal nuevamente mis chicas de la tienda del dollar tree este listón en el color blanco y negro estos pequeños ornamentos al igual que estas limpia pipa con estos dos diferentes colores y estas ramitas primeramente voy a empezar cubriendo los bordes de los platitos utilizando este material tan económico como lo son estas limpia pipas mira para que se vean de esta forma voy a repetir el mismo paso utilizando estas otras en el color verde mira para que luzcan de esta forma así tan bonito y haré lo mismo con la siguiente piensa vean por acá enseguida vamos a hacer una especie de chonga tan fácil utilizando estos colores pues también muy en tendencia mira mira cruzamos el listón de esta forma tomamos la parte de en medio por acá la unimos mira de igual forma por la parte de en medio y luego vamos a hacer el corte pues yo no quiero muy larga está este lazo o moño como quieras llamarle y luego voy a utilizar nuevamente una pieza de este material y las voy a estar uniendo así mira para hacerle una especie de nudo por la parte de en medio y mira la acomodamos por acá para darle esa forma tan fácil muy bonita y quiero hacerle esos cortes así dándole un estilo como cola de patito mira así en ambas partes y como les repito estos colores muy en tendencia también con esa idea les comparto está bella manualidad y fácil repetimos por acá lo mismo mis chicas si les están gustando de estas ideas no olvides regalarme un me gusta un bonito comentario y si es posible compartir este vídeo acá las voy a unir mira haciéndole una especie de nudo en la copa para que queden firmes y mira bien bonitas que se ven lo que voy a hacer con estas miniaturas es que voy a estar colocando en cada una de las ramitas así y enseguida lo que voy a hacer es colocarla dentro de las copas y estarse en pendiente con el resultado final porque también les ofrezco otra idea aparte de esta para que veas cómo pueden utilizarlas luego voy a colocar estas velas y mira este resultado tan encantador que se los muestro a continuación mis chicas y mis chicos con estas ideas los dejo con el resultado final no sin antes desear de un bonito día tarde o noche a la hora que me estés viendo bendiciones los quiero si dios me lo permite nos veremos muy pronto bye bye y